El vicepresidente de la República, licenciado Óscar Ortiz, en compañía de los titulares del Gabinete de Seguridad, entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Guillermo Gallegos, el proyecto de distribución de lo recaudado de la Contribución Especial para la Seguridad. De lo percibido en el ejercicio fiscal 2017, el monto que contiene el proyecto es de 69 millones de dólares. Se adiciona a ello un saldo disponible del ejercicio fiscal 2016 por 5 millones 686 mil dólares, lo que da un total de 74 millones 686 mil dólares. Hemos abierto otro esfuerzo importante que reconocemos todos los que hemos estado trabajando acá, que es apoyar la Procuridad de Derechos Humanos, que es una instancia que también viene haciendo su trabajo de acuerdo al mandato constitucional. Aquí se le abre la puerta para apoyarla en el fortalecimiento institucional para el mejor cumplimiento de sus tareas con medio millón de dólares. Tercero, hemos hablado de la importancia del mejor trabajo y coordinación con el órgano judicial, con la Corte Suprema de Justicia. Viene integrado más de un millón de dólares para fortalecer el sistema de audiencias virtuales, que ya ha comenzado, pero que necesitamos invertirle mucho más para que sea una estructura de trabajo mucho más profesional, mucho más efectiva, que no se caigan los sistemas. De hecho, hasta ahora vamos bien, pero esta inversión va a permitir tener mejores tecnologías y tener mayor capacidad para poder generar un mayor nivel y volumen de audiencias que ahora ya se están desarrollando. Yo creo que si damos una visión integral de cómo se erogan fondos para la seguridad, no debemos de perder y no nos vamos a cansar de decirlo, que es necesaria la aprobación de los 100 millones que no se aprobaron en diciembre. Tal como lo propuso Gana en días anteriores, la Fiscalía General de la República recibirá un aumento del monto asignado, así como también se incluye el bono que se le otorga a los miembros de la Policía Nacional Civil y los soldados de la Fuerza Armada. Estamos muy complacidos con que a la Fiscalía General de la República y al Ejército se le puede estar proporcionando la cantidad de dinero que nosotros fuimos peticionarios junto con otras fuerzas políticas de 10 millones de dólares para ambas instituciones. El presidente Gallegos agradeció el haber tomado en cuenta la propuesta de Gana que del total de lo recaudado de esta contribución, el mayor porcentaje se destine para labores de control y represión del delito. Que me complace, y esto lo digo a título personal, que la mayor cantidad de dinero va distribuida para la represión y el control. Comparto también lo de prevención, pero a mi juicio es donde debe de ir más enfocado el fondo, que es la represión y el control. Yo sí quiero manifestar que coincido con el señor ministro y el señor vicepresidente que esto no debe de dilatarse más tiempo. Si fuera posible, y aquí va a depender del señor presidente de la comisión, si fuera posible que el día jueves lo ideal sería que por unanimidad lo pudiéramos aprobar, pero si no lo tenemos con una mayoría simple, poderlo aprobar. Esto ya se tiene, esto no puede esperar, las instituciones, el país, necesitan de este fondo tan importante para poder seguir avanzando con los programas de gobierno y los programas ciudadanos de seguridad pública. Para El Informativo Gana, William Escobar.